Este fin de semana con Ashley González, allí, ¿cómo estás? Bienvenida. Mi querido Max, muchísimas gracias, muy buen sábado a ti y a todos los que nos ven y arrancamos el bloque de los deportes hablando obviamente de los cuartos de final porque las águilas de la América ya afinaron los últimos detalles. Y esta semana fue el Día de las Madres, todavía se valen las felicitaciones y hoy vamos a reconocer a la mamá del delantero del momento de la bomba de Henry Martin, goleador de la América. Feliz día a todas las mamás que estoy segura que este fin de semana seguirán los festejos. Y ahora nos vamos al fútbol español porque el Mallorca de Javier El Vasco Aguirre logró la victoria de las noticias para los mexicanos y es que este fin de semana Santi Jiménez, estos duelos son el día de mañana, podríamos tener nuevos campeones en unas cuantas horas. Y dejamos el fútbol y nos vamos al emparrillado de alguna de estas escuadras porque tanto San Francisco como Dallas como Pittsburgh, pues bueno, son equipos que siempre dan de qué hablar en la temporada, mi querido Max. Son de las franquicias definitivamente más importantes y formar parte justamente de esta cuadrilla es un impulso gigantesco para la carrera de cualquiera. Y fíjate, son las que más seguidores también tienen aquí en México, ¿no? Por supuesto. De aficionados. Sí, así que imagínate, si se llega a hacer un partido de la NFL, como ya es costumbre desde hace muchos años. Sí, en noviembre. Y tienen estos equipos, ahora ya con la inclusión de un mexicano, pues todavía mucho mejor, ¿no? Sí, estaríamos más volcados. Y pues bueno, suerte también a los mexicanos, ¿no? Que pueden ser campeones este fin de semana allá en Europa. Qué temporadón de Santi Jiménez. En fin, ojalá, ojalá pueda batir ese récord para ser el goleador de la Eredivisie. Sí, está a dos goles, a dos goles de llevarse el campeonato de goleo. Entonces, toda la suerte para el bebote. Pero ya superó lo importante al Chicharito y también a... Al Chicharito y a Luis García. Y a Luis García, exactamente. Oye, Aisley, vamos a ver en el ADN de la música una historia muy particular, así como sucede en las películas, la clasificación que le ponen las películas para mayores de edad, para los que son menores. En la música también sucedió algo con los discos que tenían letras explícitas o que no eran aptas para menores de edad. Entonces, justamente en una fecha como hoy, se llevó a cabo una reunión entre padres de familia, una asociación gigantesca y también la Asociación de Músicos para determinar por qué y cómo tendrían que poner etiquetas en los DVDs y en los CDs como antes ya los conocíamos. Vamos a ver esta historia y otra de Soundgarden.